El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo sé que muchas veces uno estudia y uno dice Bueno, te voy a hablar de esto Pero cuando llega aquí como que la cosa Se pone Y desde que yo Salgo de mi casa, vengo en el camino, vengo Pidiendo a Jehová, dímelo, dime algo Dime algo, dime algo para confirmar que es esto Comenzó el servicio Y comenzamos a cantar Para que un ejército acampe contra mí No temere ¿Se acuerda? Usted lo cantó dos veces hoy, ¿verdad que sí? Lo cantó dos veces Entonces Las cosas que usted canta Tiene que pensarla y reaccionarla Porque usted está confesando algo Y en el poder de la lengua Está la vida, está la muerte, ¿verdad que sí? Entonces cuando usted cante, amado No está simplemente cantando Un cántico que alguien escribió Usted está expresando algo a su Dios Y en nuestra canción decíamos Que Él es nuestra cabeza Es nuestro escudo El que levanta nuestra cabeza Él es nuestra fortaleza Y después seguimos cantando Y Él es el poderoso de Israel Y siguieron las adoraciones Y yo estaba maravillado Porque cada vez que salía una Dios me confirmaba Lo que vamos a hablar Y yo espero de Dios Y es mi esperanza Que Jehová comunique A través de este De este muchachito Que está aquí arriba Lo que Él quiere expresarles Usted me ve viejo Pero yo me considero un muchachito Por eso esos muchachos Me quieren tanto Ay santo sea el Señor En su misericordia El Señor ha hecho tantas cosas A nuestro favor Que como dice el Pastor Si un día abriéramos esto Para dar testimonios La línea Y no terminaríamos en mucho Y no terminaríamos en mucho mucho tiempo Porque el Señor ha hecho tantas cosas Y es importante reconocer Que Él lo ha hecho Importante reconocer Que Dios es que está haciendo Todas las cosas Hay tantas que uno no entiende Otras que uno trata de explicar Pensamientos que uno quiere poner en orden Cuando llegan Uno dice Bueno fue por esto Fue por aquello Fue así Por más que usted quiera explicárselo Por más que usted quiera Buscar la razón La palabra dice Que el pensamiento de Dios Es mucho más alto que el nuestro Y que sus cosas Así como tan bajito Es la tierra del cielo Así es la diferencia De los planes de Dios Comparado con lo que nosotros creemos Y he estado meditando mucho Y hablábamos con nuestros amados En la iglesia de New Jersey Acerca de muchas cosas Y he visto a Dios Confirmar muchas de estas palabras A través de lo que está haciendo En medio de todos nosotros Ve conmigo al libro De Primera de Pedro Capítulo 2 Comenzaremos allí Y después llegaremos Hasta donde Dios nos lleve Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 9 y 10 Es una porción muy Pero muy conocida Pero no te hagas Ya idea de que es lo que vamos a decir Porque la palabra del Señor Es multiforme Y no es de particular Interpretación Primera de Pedro Capítulo 2 Versos 9 y 10 Dice la palabra Más vosotros sois Linaje escogido ¿Usted sabe lo que es escoger algo? Las amadas Cuando usted va de compra Y usted va al supermercado Al mercado Y allí hay un montón De tomates Y usted está buscando Uno Para hacer una ensalada ¿Cuántos usted toca? O usted va a coger el primero Y lo pone en la bolsa Usted va y comienza Usted tiene una marquita por aquí No sé si tendrá un gusanito Y lo pone Busca el otro Y se la pasa Y cuando usted encuentra El que usted considera perfecto Lo escoge Y lo compra Que bueno que Dios No hace así con nosotros Ay porque si estuviera Buscando el mejor de los hombres ¿Dónde quedaría yo? Pero la palabra dice Que nosotros somos Un linaje escogido Dios escogió en nosotros El linaje que Él quería Wow Lo bonito que Él escogió Lo despreciado del mundo Para glorificarse en nosotros Por eso Él nos ha escogido Somos un linaje escogido Una nación Un real sacerdocio Una nación santa Es un pueblo adquirido Y quiero que Que pongas en tu mente El significado de adquirir Es comprar a base A un precio Si te lo regalan Tú no lo adquiriste Te lo regalaron Pero si tú vas Y lo compras Entonces tú adquiriste eso Y Dios te compró Con un precio Muy alto Y pagó un precio Demasiado alto Para adquirirte a ti Y por mí pagó Tres veces ¿Qué tres? Tres mil millones de veces Lo que yo valía Me adquirió Y para qué Para que anunciemos Las virtudes Una virtud Es algo digno De mencionar Algo que distingue Dios te compró A ese precio Para que tú anuncies Sus virtudes Las virtudes De aquel Que me llamó a mí De las tinieblas Donde yo estaba metido A una luz admirable Si alguna vez Usted va a un teatro Y allí está Alguien O sea Cantando Actuando Le ponen Una luz En medio de la oscuridad Lo que llaman Spotlight Que lo alumbra Solamente a él Y todo el mundo Que está en el teatro Puede estar oscuras Pero todo el mundo Ve a esa persona Porque está iluminada Por una luz especial Y Dios te sacó A ti de la oscuridad Y te ha puesto En una luz especial ¿Para qué? Para que tú anuncies Lo que Dios Ha hecho por ti Versículo 10 Vosotros Que en otro tiempo No eras pueblo Pero ahora En otro tiempo Pero ahora No sé si me explico En otro tiempo No eras Pero ahora Soy pueblo Soy pueblo de Dios No eras Pero ahora eres Y no porque Tú hayas decidido Llegar Sino porque Dios Te compró Para ser parte De ese pueblo Que en otro tiempo No habíais Alcanzado misericordia Pero ahora Habéis alcanzado Misericordia Dios quiere Que tú testifiques De lo que Dios Se ha hecho en ti Ahora ¿Cuántas cosas Mis amados Le ha pasado a usted En su vida Que por más Que usted busque Explicación No la encuentra Mira a su alrededor Si usted abre Las noticias Y ve las noticias Y se va al internet Y abre un periódico Los que leen periódicos Que ya casi nadie Los lee Todo lo que usted ve Caos a su alrededor Nada parece Tener ningún sentido Cosas que usted Pero ¿Cómo es posible? Usted ve cosas Y usted se pone La mano en la cabeza Pero ¿Cómo es posible Que pase eso? Y no se explica Ni se explicará Ni le encontrará Razón que valga la pena Porque son cosas ¡Wow! Es lo único Que le queda a uno decir Pero ¿Cómo es posible? Esta semana Una niña Actriz Con todas las de ganar Dieciséis años de edad Se quita la vida Dieciséis años Una muchachita linda Que ha estado en televisión Desde que estaba pequeñita Haciendo un montón De shows y cosas Y está programada Para muchísimas otras cosas Va y se quita la vida Porque no le encuentra sentido ¿Usted sabe que Dios Le ha dado sentido a su vida? ¿Usted está consciente De eso amado? Que usted no está viviendo Simplemente por pasar El tiempo en la tierra Que usted tiene algo ¿Por qué vivir? Y estamos buscando Muchas veces Lo que otros tienen Y ellos con todo No le encuentran sentido Y tú tienes El todo de Dios Que se llama Jesucristo ¿Cómo no le vas a encontrar Sentido a tu vida? Y pasamos Por muchas cosas Y no hay forma De uno ¿Cómo es posible? Que nosotros Que queremos Que nuestro pueblo Progrese Que nuestro vecindario Sea el mejor Vamos y destruimos Todas las cosas De nuestro vecindario Porque alguien Por allá En otro sitio Hizo cualquier cosa ¿Se explica eso? Sin embargo Eso es lo que está pasando En este país Por todas partes Sucede algo En un estado Por allá Y aquí Rompen todo No lo entiendo Pero está sucediendo Y esas son un poquito De las cosas Que suceden Y en nuestras vidas Amados Nos han pasado Tantas cosas Que si no fuera Porque llegaste A conocer a Dios Nunca te hubieras Podido explicar Lo que te estaba sucediendo Nunca lo hubieras Puedo encontrar sentido Hablaba una vez Con los amados De New Jersey Y le decía Hay muchos de nosotros Que aún En nuestra propia familia Hemos sido Tratados diferentes Que los demás Hay hermanos Que son tratados Diferentes Que los otros hermanos Y usted dice Pero no salimos Los dos Del mismo sitio Mismo padres Misma madre ¿Por qué a mí Me tratan así Al otro no? ¿Por qué paso yo Por todo eso Y aquel No se lo ha preguntado No ha pasado usted Por experiencias Que usted le pregunta A Dios ¿Por qué estoy pasando Por aquí? Y en el momento No hay quien le dé A usted explicación Y por más que uno Trate de explicar No le encuentra Sentido a las cosas Y en el dolor Amados ¿Quién quiere uno Que le venga A tratar Déjeme quieto Yo estoy herido Job En su estado Cuando vinieron Él abrió la boca Él abrió la boca Y dijo muchas cosas Y una de las cosas Que dijo es Porque yo estoy herido Y cuando uno está herido A veces abre la boca Y dice muchas cosas Y por más que usted Quiera arrepentirse Después ya salió Y herimos Mucha gente Que de verdad De verdad Amamos Porque en el momento No queremos oír A nadie Que nos venga A decir nada He aprendido Con los años Que mi mejor defensa Cuando estamos Mi esposa y yo En algún problema Es meterme en mi aposento Y no decir nada Porque en el momento Que uno está Puede decir cualquier cosa Y ya salió Y uno pide perdón Y uno está Pero ya salió Entonces he aprendido Métete en tu cuarto Hasta que te Y si no quieres decir nada Mejor cállate de amor ¿Cuántas veces le hemos pedido A Dios explicaciones Por cosas por las que pasamos Y Dios no dice nada ¿No le ha pasado? Eso también es a mí Que me pasa Usted va a donde Dios Buscando ¿Por qué? Y Dios se calla La palabra dice Que Dios a veces Se calla de amor Porque muchas veces La explicación Es más dolorosa Que lo que usted está pasando La razón que tiene Dios Para meternos Por ciertas cosas En el momento que está pasando Amado usted no la va a entender Por más que se le expliquen Usted no la va a entender Y más si usted está En ciertas condiciones Que no está Parado muy firme ¿Verdad Aguerto? Pero todavía estoy Aplausos Y hay muchas cosas Muchas cosas Amados En las que usted quiere saber ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hay alguna palabrita Una expresión Que sale por ahí Que dice ¿Qué he hecho yo Para merecerme esto? Si no fuera por mala suerte Yo no tuviera ninguna Y otras más por allí Que salen asá Pero Dios tiene razón Con todo lo que hace Y aunque usted no lo entienda Es bueno esperar en silencio La salvación de Jehová Vea Romanos capítulo 5 Versículo 1 Hasta el 3 Hasta el 5 Dice la palabra del Señor Justificados pues ¿Por qué? Por la fe ¿Qué es fe? Certeza De lo que se espera Convicción De lo que no se ve Entonces usted está Siendo justificado Por aquello que usted espera Aunque no lo vea Justificado pues Por la fe Usted tiene ahora Paz para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Versículo 2 Por quien también Tenemos entrada Por la fe A esta gracia En la cual estamos Como firmes Ahí está la palabra Otra vez Dago Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos ¿En qué? En las tribulaciones ¿De verdad Que se glorian En las tribulaciones? ¿Verdad Que se glorian En las tribulaciones? Sabiendo Que la tribulación Produce Paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado La tribulación Produce Algo Y ese producto Produce Otra cosa Y aquello Produce Algo más Y en medio De todas las cosas Dios está logrando Algo superior A lo que nosotros Jamás hemos pensado Pero el evangelio Que se predica Hoy día No es así Venga a Jesucristo Y se resolverán Todos los problemas Trae tu necesidad Financiera Y ponga ahí Una ofrenda Para que tú veas Perdóname Pero eso es lo que Se oye Y tú das Y Él te va a doblar Lo que te diste Haz pacto Con el Señor Pero predicar esto Que en medio De tu fe Te va a venir Tribulación Y que la tribulación Va a producir En ti Paciencia Eso no se predica Ningún deportista Se hace Deportista Número uno Desde que nace Hay muchas personas Que tienen un talento Tremendo Para los deportes Y que del momento Que hacen lo que sea Si es futbolista Del momento Que le pone el pie A un balón Todo el mundo sabe Que hay algo especial En esa persona Pero para llegar A ser una estrella De ese deporte Tiene que pasar Por muchas ¿O usted se cree Que esos futbolistas De renombre Llegaron ahí De hoy a mañana? Tuvieron que pasar Por muchas Para llegar A ese nivel Lo mismo Los béisbolistas Y todo eso Tienen que pasar Por ciertas Hay algunos Como le digo Que desde que Le ponen la mano La gente sabe Enseguida Hay algo especial En esta persona Pero no enseguida Son super estrellas Sino que tienen que pasar Por ciertas Por ciertas cosas Para ir aumentando Su capacidad Mejorando Su forma De jugar Y llegar Al nivel Donde ellos Quieren llegar Y a través De las tribulaciones Dios entonces Te lleva A otro nivel Que se llama Paciencia ¿Cuántos de ustedes Son pacientes? Levante la mano Uno Para echarle La botella De aceite Si usted me dice Que es paciente Yo quiero que usted Me diga ¿Cuándo es su Próximo cita Con el médico? Para yo llegar Allí a la hora Que usted Le hicieron la cita ¿Cómo le llaman A los que van A ver al médico? ¿Cómo le llaman? Pacientes Y no hay nadie Más impaciente Que el que va A una oficina Del médico Si le dicen Que la cita Es a las 10 De la mañana Usted llega allí A las 9.55 Se registra Se sienta Y comienza A mirar El reloj 9.59 Ya usted está esperando Que lo llamen Y llega a las 10 10.15 10.15 10.20 Usted se para Bando a la recepcionista Oye Yo te llevo A la cita A las 10 Y ella le dice Si pero El médico Ya mismo Ya mismo Y usted vuelve Y se sienta 21 22 Pero para que me dicen A las 10 Me hubiera dicho A las 10.30 No tengo que estar aquí Perdido Así somos Pero a través de eso Usted va a aprender Paciencia Mire ayer Cuando me monté En el autobús Que iba para mi casa Iba bastante lleno El autobús Y yo me monté Y estaba mirando La gente Mirando la hora Que salía El autobús Y el autobús Salió como Uno o dos minutos Un poquito Retrasado Entonces yo me preguntaba Estamos nosotros Conscientes De que estamos Todos metidos En el mismo tubo Que nadie Va a llegar Al otro lado Más rápido Que el de atrás Sino que todos Vamos a llegar allí Cuando llegue el chofer Y me tocó Un chofer nuevo Que estaba nervioso Y iba por la autopista Contando las líneas Y cuando llegó Cerca de la salida Donde íbamos Allí había una De tráfico Y Normalmente Los choferes De los autobuses Se meten por la línea De al lado Porque la La sección Que ellos van Pues no va Por donde van Todos los demás Pero este No se metió En la línea Que estaba todo el mundo Y iba A paz La tortuga Le pasaba por el lado Y dejaba entrar A todo el mundo Adelante Y un señor Que estaba al cruzar Del asiento mío Comenzó a gritarle Métete por allá Dale por aquí Y el hombre Lo ignoró todo Y siguió ahí Y yo confieso Yo comencé a Wow Pero Todos los demás Choferes Se meten por acá Y Dios me dijo Pero tú no estabas hablando Que tú ya vas a llegar Al mismo tiempo ¿Cómo que ahora? Porque te tocó la cosa Ahora cambia de opinión Es que así somos O cuando alguien Se enferma Enseguida Le sacamos la receta Le citamos Todos los versículos Que sabemos Que tienen que ver Con algo así Pero cuando nos toca A nosotros La cosa es diferente Por eso Dios Tiene que meternos A nosotros En ciertas cosas Para desarrollar En nosotros Lo que Él quiere lograr Paciencia Por eso te meten En la tribulación Para desarrollar A ti la paciencia Y después que Consigiste un poquito De paciencia Ahora tienes tú Que aprender Que hay una esperanza Que va más allá Y tienes que sentarte ahí En medio de la tribulación Con la paciencia Porque tienes una esperanza De que esto va a pasar Pero tú sabes Cómo tú vas a saber Todo eso Cuando tú te entregues A lo que Dios Quiere hacer contigo Las cosas no son fáciles Muchas veces Se cuentan muy lindo Pero cuando estamos En el medio Es otra cosa Dígame si no es así Mire nosotros Los latinos Somos gente Que no la sabemos todas Si alguien se enferma Enseguida sabemos el remedio Y si no Dígame cuántas recetas Usted ha dado Acerca del catarro Sin embargo Seguimos enfermando Ojo de catarro Usted sabe cuántas recetas Me han dado Para la calvicie Mire a su alrededor Cuántos calvitos Habemos acá Entonces las recetas No Pero somos profesionales Dando recetas Porque todo el mundo Sabe lo que te pasa Porque no le está pasando A él Por eso Dios Tiene que meternos En todas estas cosas Para que aprendamos En escalón A donde es que Él quiere llevarnos Vuelvete a primera Primera de Pedro Capítulo 1 Versos 13 Porque allí hay Hay un poquito más Acerca de lo que el Señor Capítulo 1 Versículo 3 Primera de Pedro 1 Bendito el Dios Y Padre nuestro Señor Jesucristo Que según su grande Misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Que sois que Guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero Para que Dios Tiene todas las cosas Hechas Para guardarte Mantén eso En tu mente Dios Su propósito Para contigo Es guardarte En lo cual Vosotros Alegráis ahora Aunque Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es que Necesario Por eso Unos pasamos Por una cosa Y otros no Porque para Algunos de nosotros Es más necesario Que Dios Nos tenga En cierto lugar Que otros Versículo 6 En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afrigidos En diversas pruebas Para que sometida A vuestra Aprueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo La fe Se va a probar En algún tipo De fuego Si es Necesario Tú sabes Por qué Tú pasaste Cosas Que tus hermanos No pasaron Porque tú Podías Soportarlo Esos amenes Fueron dos o tres Nomás Pero es así Es así La palabra dice Que el Señor No te va a meter A ti En ninguna cosa Que tú no puedas Soportar Sino que Con la misma Te va a dar La salida Así dice Su palabra No seréis Tentado Más allá De lo que Puedes Soportar Sino que En la misma Tentación También te va A proveer La salida Y lo que Tus hermanos No podían Aguantar Tú tuviste Que aguantarlo Porque tú Podías Aguantarlo Ay pastor Pero usted sabe Cómo me trataron En mi casa ¿Dónde tú Estás hoy? ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? No sobrepasaste Todas esas cosas No estás por encima De todo lo que te hicieron Cuando pequeño Cuando joven Cuando fuera No estás tú Por encima de eso No triunfaste Estás aquí Glorifica a Dios Si a tu hermanito A tu hermanita Le hubiera pasado Lo que te pasa Y quizás No hubiera sobrevivido Te acabo de decir Una niña De 16 años Con todas las de ganar Se quita la vida Porque no aguantó No sé Que la motivó A eso Pero lo que fuera No lo aguantó ¿Cuántas veces A ti no te han venido Pensamientos iguales? O nunca pensaste En algo así Ojalá Y nunca nos pase Por la cabeza Pero hay muchos Que son atormentados Con ese tipo de cosas Sin embargo Estás aquí Porque Dios Te dio la fuerza Para soportarlo Y vas a pasar Por todo eso Para llegar A un lugar Donde tu fe Ya probada Por el fuego Más preciosa Que el oro Entonces Debe a ti Para ser manifestada En el tiempo Postrero La salvación Que Dios Tiene para ti Ay mamá Pero Hay cosas Amados Que uno no se cree Que jamás Iba a poder soportarlo Sin embargo Las soportaste Nos hemos visto Envueltos En tantas cosas Que otras personas Dicen Pero como tú aguantas Sin embargo Tú estuviste allí De pie Porque Dios Te dio a ti eso No porque tú eras fuerte Sino porque Dios Puso en ti la fuerza No porque es que yo aguanto Nadie aguanta Todo el mundo aguanta Hasta que le dan El primer golpe Hay un boxeador Muy famoso Que decía Todo el mundo Tiene una estrategia Hasta que le dan El primer puñetazo En la cara Ahí se olvida La estrategia No si me pasa esto Yo hago esto Si me pasa aquí Y hago allá Y cuando usted En vez de pasarle aquí Le pasó en el otro lado Y se le fue la estrategia Y todos sus planes Parece que se desvanecieron Y todo lo que usted Se creía que era Resulta que no es nada Y Dios hace todas esas cosas Porque tiene propósito En todas las cosas Que él está haciendo Miren los profetas Hombres llamados por Dios Para anunciar El mensaje de Dios Sin embargo A ellos mismos Les cayó Todo lo que anunciaban Jeremías fue A decirle al pueblo Sométanse Y lo sometieron a él En un pozo A pan limpio y agua En una cisterna Con lodo hasta acá Que para sacarlo Tuvieron que meterle Cosas para que se la pusiera aquí Porque si no Le arrancaban los brazos Eso no está en la palabra Por estar allí Para llenar Para llenar Páginas Eso está allí Con propósito Porque todas las cosas En Dios Tienen propósito Y Dios hace todas las cosas Según el designio De su voluntad Pero por qué me pasa a mí ¿Por qué no? Dios te escogió a ti Para eso Y te va a hacer pasar Por muchas Para al final Glorificarse en tu vida Oh cuando a mí me cayó Esa piedra En los riñones Amado Tirado allí En la camilla Vienen a ponerme Una morfina Y me la pusieron mal Y se me hizo Una bola aquí Y ellos creyendo Que la morfina Me estaba haciendo efecto Y lo que me hacía efecto Era el dolor Y Dios allí Me dijo Canta Canta Usted está aquí cantando Voy a cantar En la tempestad Vamos a ver si es verdad Así mismo me dijo Tú no estás cantando Que vas a cantar En la tempestad Canta Y allí en la camilla En el hospital Allí estaba yo cantando Voy a cantar En la tempestad Y sabe qué Que con la bola aquí De la morfina Porque no No me estaba haciendo Absolutamente nada Se me fue el dolor El remedio Me dolió más Que la misma piedra Fueron dos semanas Con ese dolor Pero Aquí estamos Para la gloria de Dios Y todas las cosas Amados Que Dios hace En tu vida Tienen propósito Aunque tú no lo veas Aunque tú no sepas Por qué Dios Te metió allí Dios tiene propósito Para ti Y lo está haciendo Para tu bien No para tu mal Dios ha sido Siempre fiel Con su pueblo Siempre Aunque su pueblo No sea fiel Para con él Pero Dios Siempre Era fiel Con su pueblo Si usted sale El libro De los jueces Desde principio A fin Va a encontrar Un tema común Y los Israelitas Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y se fueron A adorar A otros dioses Entonces Dios Le proveía A un juez Que los libertara Y tan pronto Ellos se veían En tremendo problema Clamaban a Dios Yo le proveía El juez El juez Los libertaba Y tan pronto Estaban en libertad Volvían a lo mismo Y era vez tras vez Vez tras vez Vez tras vez Cómo es que el Dios Que dijo Que iba Que iba a hacer De ellos Su pueblo Que los iba Que les iba a dar Una tierra Ahora los entrega A ellos En las manos De los enemigos Como que La cosa no se ve Muy clara ¿Verdad que no? Pero amados Esa era la forma De Dios lograr Que ellos volvieran Donde Él Se iban a adorar Otros dioses Dios los entregaba En manos De los enemigos Clamaban a Jehová Y Jehová Venir Los libertaba Dios lo hacía Por amor Para lograr Que ellos vinieran Amados Muchos de nosotros Si no fuera Por las cosas Que pasamos No estuviéramos aquí Y en medio De todo Dios sigue Haciéndonos Pasar por cosas Porque si no Es con el pie En el cuello Salimos corriendo Y el Dios Que nos conoce A nosotros De lo más Íntimo De nuestro ser Él sabe Que es así Y por eso Eso nos mantiene De una forma O otra Buscando Su nombre Y pasamos Por situaciones Señor Pero por qué Porque si no te paso Por ahí Sales corriendo Y tú eres muy importante Para mí Yo te compré Con un precio Muy alto Y yo quiero Que tú vas a contar Mis virtudes Y no las tuyas Pero ese pueblo Dios le prometió Que le iba a dar una tierra ¿O no? Vete conmigo A Génesis 15 Versículo 15 Al 21 Vamos a leer Esa porción Dios Invitó a Abraham Para hacer un pacto Con él Lo mandó a cortar Unos animales Ponlo todo allí Y Abraham Se cansó Y cuando ya Él no pudo más Entonces apareció El mismo Dios Como un horno ardiente Caminando Por entre los Los animales Que era la forma En la que se hacían Los pactos En aquel tiempo Indicando Que si tú no cumples La parte tuya Te iban a cortar Como esos animales Ese era el significado De eso Y Abraham No pudo Entonces Dios Caminó entre ellos Y cada vez que Dios Le habla a Abraham Del pacto Le dice Que este es El pacto Mío Siempre se lo dice Mi pacto Mi pacto Confirmaré Mi pacto Y le dice Entre mi y ti Gramaticalmente Incorrecto Pero esa es la realidad Si no es por Dios No hay nada Y Dios le dice a Abraham Y tú vendrás A tus padres En paz Y serás sepultado En buena vejez Le está declarando Lo que va a pasar En el futuro Trece Por favor Entonces Jehová dijo Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y serán oprimidas Cuatrocientos años ¿Qué habían hecho ellos Para merecerse estar Allí Por cuatrocientos años? Si soy yo Y es usted Estaremos cuestionando Una vez mi hija La menor No me acuerdo Que fue lo que sucedió Y ella Gritó ¿Qué culpa tengo yo De lo que hizo Adán y Eva? Usted se ríe Pero ¿Cuántas veces Lo ha pensado? Estamos viviendo Las consecuencias De lo que hicieron ellos Como nuestros padres Y nuestros representantes ¿Qué culpa tengo yo De que Adán Me haya dejado Que Eva se comiera la fruta? Y así hablamos Y así pensamos A veces Y el Señor Le está diciendo a Abraham Lo que va a pasar Con su descendencia Ten por cierto Que esa descendencia Que yo te prometí Que te dije a ti Que te iba a ser Un padre de muchedumbres Que te dije a ti Que todo lo que iba a ser Que te iba a bendecir Que sería bendición Que tu descendencia Sería como las arenas Del mar Y todas esas cosas Ahora le está diciendo Van a ser esclavos Por cuatrocientos años Versículo catorce Mas también a la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Quince Y tú vendrás A tus padres en paz Serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún No ha llegado A su colmo La maldad De la morreo Hasta aquí Y sucedió Que puesto el sol Y ya oscurecido Se había un horno Humeando Y una antorcha De fuego Que pasaba Entre los animales Divididos Y en aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Diciendo A tu descendencia ¿Quién hizo el pacto? Jehová hizo el pacto Con Abraham Diciéndole A tu descendencia A tu descendencia Yo le voy a dar Toda esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el río grande El río de Éufrates La tierra De los ceneos De los ceneceos Los cadmeos Los eteos Los fereceos Los refahitas Los amorreos Los cananeos Los jerseos Los jebuceos Y todos los demás Seos Que hayan por ahí Y eran toditos feos Porque no servían A Jehová Amados Dios le dio Una promesa a Abraham Desde que Desde que lo trajo Le dijo Que le iba a hacer Bendición Bendecirá que te bendiga Bendecirá que te maldiga Y le dijo Tantas cosas Y dijo Mira Toda esta tierra Todo esto te la daré A los tuyos A tu descendencia Sin embargo Le dice Tu descendencia Va a ir esclava A otra tierra Por cuatrocientos años Y así sucedió Jacob y sus muchachos Estaban muy bien En la tierra Se establecieron Estaban viviendo allí Pastoreando sus ovejas Haciendo todas sus cosas Y de repente Dios mandó una hambruna Como usted No se la imagina ¿Cuántos de nosotros Vinimos aquí Porque estábamos muy bien En nuestros países? Todos vinimos aquí Por alguna razón Lo que no teníamos Esa idea Era que Dios Estaba esperándonos acá Y el provocó El hambre Y sucedió Todo lo que sucedió Con José Y todas las demás cosas Para proveerles Para proveerles a ellos Un buen sitio Y se los llevó Y fueron a Egipto Buscando Mejoría Y encontraron Buen lugar Guardados y protegidos Por José El mejor lugar En Egipto Donde habían pasos Para sus ovejas Y había comida Y todas las cosas Y José se encargó De mantenerlos bien Pero sucedió algo Murió José Y como siempre No sucede Con el tiempo Se nos olvidan Las cosas Y Egipto Se olvidó De José Y llegó un faraón Que no conocía A José Y decidió Usar a ese pueblo Que estaba allí Tranquilito En Gosén Para hacer sus obras Y los esclavizó Y los puso A construir Y hacer ladrillos Y a levantar ciudades Y hacer de todo Y por 400 años Estuvieron allí Esclavos De Faraón Wow Pero como es posible Que el pueblo de Dios Que Dios dijo Que le iba a dar Toda esa tierra Lo tiene en otro lugar Haciéndolo pasar Todas esas cosas Como es posible Es que Dios se olvida Es que a Dios No le duele Yo que me la paso En la iglesia Todo el tiempo No salgo de una Siempre estoy metido En un problema Nadie de mi familia Me apoya Estoy pasando por aquí Estoy pasando por allá Y cada día Es una cosa nueva Y en medio De cada cosa nueva Dios se manifiesta En tu vida Y tú estás de pie Una de nuestras hermanas Tuvo un accidente Y a causa del accidente Se lastimó la espalda Aquí abajo Y aquí arriba Y le han hecho Dos operaciones Y no ha podido trabajar Como en diez meses No le ha faltado nada Hasta el día de hoy No le ha faltado nada Me llamó un día llorando Porque no tenía Ni para pagar su renta Y oramos Y yo estaba pensando ¿Cómo la ayudo? Porque yo tampoco tenía Pero usted sabe Que uno siempre Estaba buscando La forma de ayudar A los hermanos Acabamos de orar Ella va a buscar Pum Y ahí estaba La aprobación De su desempleo Con todas las cosas Y pudo pagar Todas sus cosas Enseguida Y día y mes tras mes Dios ha seguido Supliéndole Y por acá sale uno Y por allá sale el otro Y siempre tiene Y en medio de toda Su necesidad Dios ha estado allí Y a veces no entendemos Lo que Dios está haciendo De nuevo Está probando Para darte paciencia Para hacerte Que confíes En la esperanza Gloriosa que es Él Israel estaba en Egipto Y yo estoy seguro Que la gran mayoría De ellos Por no decir todos No tenían ni idea De la conversación Que Dios tuvo con Abraham ¿O usted cree Que yo lo sabía? Le aseguro que Si alguno que otro Tenía conocimiento De esa promesa Y de esa Esa declaración Que Dios le dio a Abraham De que tu descendencia Va a estar allá Esclava Por 400 años Lo dudo que lo supieran Pero comenzaron a aclamar Alguien se acordó Alguien comenzó a orar Alguien comenzó a decir Alguien comenzó a aclamar Vamos a pedir Vamos a orar A nuestro Dios Vamos porque Él tiene un pacto Con nosotros Y dice la palabra Que Jehová Se acordó del pacto Que había hecho No porque se había olvidado Sino porque llegó El tiempo de actuar Y Dios se levantó Con brazos fuertes Y los sacó De Egipto Oiga Él le dijo a Abraham Los voy a sacar De allí Con gran riqueza Lo leímos ¿Verdad que sí? ¿Qué sucedió Con ellos La misma noche Que se iban? Le dieron Toda la riqueza De Egipto Y de ser esclavos En unos minutos Fueron multimillonarios Egipto era el país Más poderoso De toda la tierra En ese tiempo Y se fueron Con toda la riqueza De Egipto Dios les dijo a Abraham Los voy a sacar Allí con gran poder Y gloria Salieron multimillonarios Entraron 70 Salieron 1 millón 600 mil Y comenzaron Su travesía Y en medio De todo eso Dios comenzó A declararle Todo lo que quería Hacer con ellos Y les dio Leyes Les dio Cómo tenían que hacer Todas las cosas Y por sobre todo eso Le dio Una de consejos Que es muy importante Que nosotros Lo tengamos en mente Levítico capítulo 18 Por favor Este capítulo Está lleno de muchas cosas Se mencionan muchas cosas Que es necesario Leerlas todas Levítico capítulo 18 Vamos a leer el capítulo entero Habló Jehová Habló Jehová Moisés diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Yo soy Jehová Vuestro Dios No haréis como hacen En la tierra de Egipto En la cual morasteis Ni haréis como hacen En la tierra de Canaán A la cual yo os conduzco Ni andaréis en sus estatutos Mis ordenanzas Pondréis por obra Mis estatutos Guardaréis Andando en ellos Yo Jehová Vuestro Dios Por tanto Guardaréis mis estatutos Y mis ordenanzas Las cuales haciendo El hombre vivirá En ellos Yo Jehová Ningún varón Se llega a su parienta Próxima alguna Para descubrir su desnudez Yo Jehová La desnudez de tu padre O la desnudez de tu madre No descubrirás Tu madre es No descubrirás su desnudez La desnudez de la mujer De tu padre No descubrirás Es la desnudez de tu padre La desnudez de la hermana De tu hermana Hija de tu padre O hija de tu madre Nacida en casa O nacida afuera Su desnudez No descubrirás La desnudez de la hija De tu hijo De la hija de tu hija Su desnudez No descubrirás Porque es la desnudez tuya La desnudez de la hija De tu mujer De la mujer de tu padre Engedrada de tu padre Tu hermana es Su desnudez No descubrirás La desnudez de la hermana De tu padre No descubrirás Es parienta de tu padre La desnudez de la hermana De tu madre No descubrirás Porque es parienta de tu madre La desnudez del hermano De tu padre No descubrirás No llegarás a su mujer Es mujer del hermano De tu padre La desnudez de tu nuera no descubrirás Mujer es de tu hijo no descubrirás su desnudez La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás Es la desnudez de tu hermano La desnudez de la madre De la mujer y de su hija no descubrirás No tomarás a la hija de su hijo Ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez Son parientas, es maldad No tomarás mujer juntamente con su hermana Para hacerla su rival Descubriendo su desnudez delante de ella en su vida No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez Mientras esté en la impureza menstrual Además de esto Acto carnal con la mujer de tu prójimo No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo Contaminándote con ella No des hijo tuyo Para ofrecerlo por fuego a Moloch No contamines así el nombre De tu Dios, yo Jehová Y voy a hacer una pausa aquí Hoy día No se sacrifican los hijos a Moloch Hoy día se los mata Antes de que nazcan 63 millones Hasta la última cifra reciente 63 millones de niños Han sido abortados Desde que se aprobó la ley del aborto En los 1970 hasta ahora Hoy día hay mucha discusión Y hay muchas cosas Y se está hablando Porque se descubrió Que la Suprema Corte de Justicia Estaba planeando Abrogar la ley Y dársela a los estados Y muchas otras cosas Y tal El problema es serio Serio Lo peor de todo Es cuando los gobernantes De esta nación Abren su boca Y declaran Que ellos tienen el derecho Al aborto Porque son hijos de Dios Así dijo el presidente De esta nación Que el derecho al aborto Le pertenece a todos Porque son hijos de Dios Excúseme Excúseme Se tiene ese derecho Por ser hijos de Dios Y el Dios que dice Que tú no vas a asesinar a nadie No es más Dios ¿En qué estamos? No lo pasamos por el fuego Lo pasamos por la sierra Y esto no lo toma usted Como que el pastor No, no, no Eso es lo que hacen Los muchachitos Lo cortan a pedazos Y lo sacan Tenemos una familia En New Jersey Que desde el momento Que anunciaron su embarazo Eso fue un problema serio No hubo un médico Al que ellos fueran Que no le dijeran Que tuvieron aborto Todos Todos le dijeron Aborten Porque viene así Viene a Sabina Por aquí Viene por allá No hay como Todo está mal No sale nada bien No se ha formado la cara Tiene el corazón mal De todo Nueve meses de pelea Pero ellos se aferraron En el Dios Al que ellos han creído Y nueve meses Peleando Contra los médicos Porque ellos querían Que tuvieran aborto Y ellos se negaron No, 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 no Y no El día 11 del mes pasado Nació la chiquita A los tres días La operaron del corazón Le dio una herida De acá Porque tenía algo En el corazón Se lo repararon El día de hoy Le quitaron Todos los medicamentos Le quitaron Todas las sondas Y la declararon Perfecta La semana antes De nacer Le hicieron un sonograma Y salió con la mitad De la cara perdida Yo tengo las fotos Si usted quiere verlas Yo se las enseño La mitad Está así No se le ve nada De aquí Esa fue la semana antes Y todavía Ellos siguieron Con su esperanza En Jehová El día 11 de abril De 2022 Nació esa niña Sin ningún defecto Porque se pararon En Dios Y confiaron En el Dios De su salvación Hoy día Tienen tremenda muchachita Mira yo estoy esperando Que me la traigan Un domingo de esto Para presentarla Yo le dije al papá No la vas a presentar tú No esa la voy a levantar yo Pero no hemos llegado A lo bueno todavía Verso 22 No te echarás Con varón como mujer Esa abominación Y Eso no hace falta comentario Ni con un animal Tendrás tu entrenamiento Maseñándote con él Ni mujer alguna Se pondrá delante De un animal Para ayuntarse con él Es perversión En ninguna de estas cosas Pon atención hermano En ninguna de estas cosas Si se te olvidaron Vete a tu casa Y léete el capítulo 18 De Levítico Tranquilo En ninguna de estas cosas En ninguna de estas cosas Y que como Dios Y que Dios te pone por ciertas cosas Y que Dios hace así Para hacer esto Para hacer aquello ¿Qué tiene todo eso Que usted leyó Amados Déjame guardarte un poco más 26 Guardad pues vosotros Mis estatutos Mis ordenanzas Y no hagáis ninguna De estas abominaciones Ni el natural Ni el extranjero Que mora entre nosotros Porque todas estas abominaciones Hicieron los hombres De aquella tierra Que fueron antes de vosotros Y la tierra fue contaminada No sea que la tierra Os vomite Por haberla contaminado Como vomitó a la nación Que la habitó antes de vosotros Porque cualquiera Que hiciese Alguna de estas abominaciones Las personas que las hiciesen Serán cortadas Entre su pueblo Guardad pues mis ordenanzas No haciendo las costumbres Abominables Que practicaron Antes de vosotros Y no os contaminéis en ellas Yo Jehová Vuestro Dios Cuando Jehová Habló con Abraham Le dijo Que los iba a tener allí 400 años En esa tierra Porque no había llegado Al colmo La maldad De los amorreos Todas esas cosas Que tú leíste Es la maldad Que habitaba En esos pueblos Y lamentablemente Nosotros Nos acostumbramos Muy fácil A todo lo que está A nuestro alrededor Vinimos de nuestras naciones Sin hablar una palabrita En inglés Ahora no decimos Tres sin que dos de ellas En inglés En noviembre Se celebra ¿Qué? ¿Ah? Thanksgiving Ya no sabemos decir Acción de gracias Es Thanksgiving Llegó diciembre Llegó la Christmas Ya no es navidad Ya es la Christmas Si tiene que ir al baño Va al toilet Ya se olvidó Hablar del delinodoro Y así son Y esas son disparates Que usted puede decir Disparates Pero así Nos acostumbramos Y si Dios Se hubiera dejado A Israel Allí donde estaban Se hubieran acostumbrado A todas las cosas Que esa gente hacían Mi hermano A usted no le resulta raro Ya ver dos hombres Besándose en la calle Perdóneme Pero ya hasta eso Nos acostumbramos La palabra dice Que es abominación Pero está pasando Tanto Que usted ni siquiera Se fija ya Pero cuando usted Va creciendo Usted veía eso ¿Usted se acuerda De las cosas Que le hacían A esas personas? Ya es Es costumbre Y Dios Hace lo que hace Con nosotros Y nos mete Por donde nos metió Y nos hace pasar Por lo que pasamos Para guardarnos Tal cual metió A Israel 400 años Esclavo Para guardarlo De todas estas cosas Ay pastor Pero Esclavo 400 años Si Si Dios hace Todas las cosas De acuerdo Al designio De su voluntad Y como Él sabe Lo que nosotros Somos mejor Que lo que nosotros Mimos conocemos Él sabe Cómo guardarnos Y haciéndonos Pasar Por todas las cosas Que nos hace pasar Es su forma De mantenernos A nosotros A su lado Amados Si Israel Se hubiera quedado En Canaán Se hubieran acostumbrado A todo esto Y la tierra Que Dios le prometió A ellos Que les iba a dar Los iba a vomitar A ellos también Usted no me entendió Si la tierra Vomitó A estas naciones Por lo que Estaban haciendo Si Israel Se hubiera acostumbrado Junto con ellos A todas estas cosas También hubieran sido Vomitados Y entonces La promesa Que Dios le hizo a Abraham ¿Dónde hubiera caído? Pues para Dios Cumplirle a Abraham La promesa Se los llevó por allá Los separó De donde estaban Y aunque pasaron Por todo lo que pasaron En 400 años Dios los guardó De todas estas cosas Y Dios está metido A ti por muchas Y a mí Por muchísimas Muchas de las cuales Me quejé Como usted no se imagina Y le pedí a Dios ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Yo no tengo la culpa Sí, muchas veces Se lo dije Cuando estuve pasando Por ciertas situaciones En mi casa Que yo no la entendía Lo que era seguro Hoy, mañana No existía Una familia Que estaba muy unida De repente Y un muchacho De 15 años Tiene que hacerse cargo De una casa Con tres muchachos En ella Póngate un muchacho De 15 años Hoy a cargo De una casa Para que vea Lo que encuentra Pero eso me tocó Un hermano Un año menor Que yo Que decirle algo Era como decirse Era una piedra Porque él hacía Lo que quería Sin problemas Una hermana De cuatro años menor A la que tenía yo Que levantar A los dos Levantarlos Asegurarme De que se vistieran Asegurarme De que fueran A la escuela Que hubiera En la casa comida Que la ropa Estuviera limpia Que todos los recibos Estuvieran pagos 15, 16 años Y yo lloré mucho Y le pedí al Señor Que por qué me pasaba esto Cuando yo necesito Ser Que va Dios me metió Por todo eso Para enseñarme Muchas cosas Y sabe cuando Lo entendí Cuando tuve que echarme A uno de sus hijos Aquí en el hombro A llorar Por lo que estaban pasando Entonces yo entendí Por qué Jehová Me hizo pasar por allí Porque nadie más Que el que pasa Por una situación Sabe con su dada Que va a pasar por ella Lo que te está pasando A ti No te está pasando Porque Dios se olvidó De ti No Dios está creando Algo en ti Para llevarte Un lugar superior Hermano Yo caí en drogas Yo hice todas estas cosas Hoy día Tú puedes hablarle A otro Que estaba En la misma situación Y en ese día Tú no creías Que eras Dios Pero ahora Tú puedes mirar atrás Y decir Dios me metió por allí Y a través De todo lo que tú pasaste Dios te tiene aquí hoy día Y sabe por qué Te tiene aquí Para que tú vayas afuera A declarar las virtudes De aquel que te sacó De tinieblas A su luz admirada Ha levantado en ti Un ejemplo Para que los otros Puedan ver en ti Lo que Dios puede hacer Amados Esa pareja Con la situación Que pasaron Con esta niña Nadie podía hablarle En contra de lo que Dios Puede hacer ¿Sabe por qué? Lo vivieron en carne propia Usted sabe Mejor me callo Porque Entonces la hija mía Me va a caer a palos Pero nosotros Pasamos lo mismo Con ella Y fue El refuerzo Si pudiéramos decir así De su fe El ver ahora Lo que Dios Ha hecho mi hija Y apoyarse en eso Sabiendo que Si Dios lo pudo hacer Conmigo También lo pudo hacer Con ellos Nunca me olvidaré El día que trajimos Esa muchachita A presentarla aquí Nunca me voy a olvidar Cuando estábamos acá Yo la levanté Y ella comenzó a llorar Y delante de mí Había una hermana Diciendo Esa va a ser una adoradora Ella tenía como 21 días Que había nacido O algo así Cuando la levanté Lloró Pero un lloro Ya usted sabe Y mi hermana Que estaba atrás de mí Dice Esa va a ser una adoradora Usted la ve ahora Adorando a Dios Las cosas de Dios A veces Nos resultan extrañas Pero después Que Dios cumple Su propósito Miramos atrás Y decimos Wow Lo que Dios ha hecho Si Dios no se hubiera Llevado a Israel ¿Cuál sería El destino de Israel Hoy día? Pero se lo llevó allí Los ocultó allí Bajo una cortina De esclavitud Para protegerlos De acá Y muchas veces Dios ha hecho Lo mismo contigo Te ha sacado Del lugar Donde tú estabas bien Te ha hecho pasar Por situaciones Que tú nunca pensaste En tu vida Que ibas a pasar Y yo sé Que te habrás preguntado ¿Por qué yo? Entiende hoy Que en medio De todo eso Jehová estaba preparando Algo mejor para ti Levanta Jehová Levanta Jehová Tu adoración Levanta Jehová Tu exaltación Y en medio De todo lo que te pasa Mira la mano De Jehová Guiar tu camino Él no te hizo Pasar por ahí Simplemente Para meterte En el hoyo Sino para Él sacarte Del hoyo Glorificar Su santísimo Nombre Y por llevarte A un lugar Mejor Míralo Cerrar las verjas Poner piedras Quitarte de aquí Cerrarte allá Sacarte de allá Cuando tú creíste Que estabas En tu mejor tiempo Jehová llegó Pan Y te cortó el trabajo Y tú es que Gritaste Y te quejaste Y ahora ¿Qué hago? Hasta el día de hoy Perdónenme Pero yo no creo Que aquí nadie Está pasando hambre Hasta el día de hoy Jehová ha estado contigo En medio de toda La situación Jehová está sacado De allí Y cuando más profundo Crea que estaba El hoyo Allí estaba Esperándote En sus brazos De amor Yo soy siervo De Dios ¿Por qué me pasan Estas cosas? Mira el Dios Que te llamó A cumplir en ti Su propósito Mira el Dios Que te designó A ti Para algo superior Llevarte a ti Por esa escalera En la cual No vas a brincar De aquí a allá Si no vas a tener Que subir escalón A escalón Y mientras más Escalones subas Más se te fortalecen Más se te fortalecen Las piernas Mientras más situaciones Pases Más fuerte Estarás para la próxima Y llegará el momento Cuando tú tendrás Que echarte Uno de tus hermanos Encima A subirlo Por las escaleras Pero si tú nunca La subiste ¿Cómo vas a ayudar A otro? Si tú nunca Experimentaste ¿Cómo le vas a dar A otro La esperanza? ¿Cómo va El mundo A ver La luz Si nosotros No brillamos? Y para brillar Tiene Dios Que sacarnos De la oscuridad A su luz Admirable Bendice Jehová Por lo que te ha pasado Mira Jehová En toda tu vida Míralo actuar Míralo hacer Míralo cerrar Míralo quitar Míralo llevarte Por donde te llevó Y hasta el día de hoy Jehová tu Dios Ha estado guardándote De lo que tú Ni sabías Que te estaba guardando Jehová lo ha hecho Todo Para guardarte Que la gloria De Jehová Se te revele Que Jehová Te abra la mente Para poder entender Lo que Él quiso decir hoy Espero en Jehová Dios eterno Que haya podido Comunicar Lo que Dios tenía Para decirnos En esta noche Sea el Señor Bendiciéndote Y guardándote Desde ahora Y para siempre Padre gracias Gracias porque Atraveso Dios De todos estos años Mis ojos Se han visto actuar Gracias mi Señor Porque en toda situación Papá Ahora veo Que eras tú Cuando no te entendía Tú seguías a mi lado Muchas veces Ni siquiera Me di cuenta Que tú estabas allí Porque estaba Tan calladito Ni siquiera Querían molestarme Pero me mantuviste En el camino A pesar de que Yo quise salir corriendo Gracias por guardarme Gracias Gracias oh Dios Te pido por amor A tu bendito Nombre Dios mío Que siempre mis ojos Estén puestos Hacia ti Que nunca quite La mirada Del blanco Del supremo llamamiento Que es Cristo Jesús Que en todo Señor eterno En mi vida Pueda verte a ti Actuar Glorifica tu nombre En cada uno de tus Siervos en esta noche Padre que la gloria Tuya se ve en cada uno De modo que tu luz Admirable Se ve a través De cada uno de tus Siervos Glorifica tu nombre En toda situación En el nombre de Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!